Auspicia la siguiente entrevista. Bueno, el Gobierno Nacional levantó el aislamiento para contactos estrechos, asintomáticos, con dos dosis de la vacuna y un refuerzo. Está del otro lado Gabriela Piovano, infectóloga. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Facundo, Pablo y Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Placer, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriela. Bueno, esto es así, Gabriela, ¿no? Se levantó justamente esta medida o en realidad podremos mencionar que se tomó una medida distinta. Sí, basados en algunos estudios que se hicieron en China y en Japón, digamos, llegan a la conclusión de que los vacunados con las tres dosis tienen ya menos días en la infección de transmisión. baja mucho con la vacunación, la capacidad de transmisión, entonces, bueno, se basan en eso para dar esta nueva normativa. Y bueno, qué sé yo, yo, la verdad que no me parece, pero bueno, hay una fundamentación técnica y científica para ella. La verdad que, ya te digo, o sea, ayer estábamos charlando con uno de los asesores y me planteaba esto, ¿no? O sea, una serie de estudios que corroboran que la infectividad baja después de unos días y que entonces no sería necesario el aislamiento estrecho. Para los vacunados con las tres dosis, tengo entendido. Gabriela, cuando uno por ahí también empieza a ver, bueno, empieza a conocer noticias en este caso de Europa, también de lo que viene de, por ejemplo, de España, que lo quieren tomar de otra forma, quizás, al coronavirus, ¿cómo lo ves? ¿Pensás que se está relajando? ¿Pensás que las medidas son correspondientes? ¿Están bien, están mal? Mirá, lo que pasa es que España y Europa siempre van un poquito más adelante que nosotros, porque ellos en realidad entraron en la pandemia antes que nosotros. Y también tienen esas conductas que acá siempre se valoran, que son las aperturas, ¿no? O sea, cuando acá estamos cerrando, allá abren, entonces dicen, ay, ¿por qué? Y allá abren. Y acá cuando abrimos ellos se están cerrando y también es la misma pregunta. Bueno, el tema es que ellos se están cerrando porque ya saturaron, porque no tienen el nivel de vacunación que nosotros tenemos, porque tienen realmente, por ejemplo, unas vacunas que no son tan efectivas, no tienen la vacuna Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Recién ahora está viendo la Organización Mundial de la Salud, si se digna a aceptar que son vacunas tanto la Sinopharm como la Sputnik V, son muy buenas vacunas. Entonces, obviamente, nosotros, nuestro escenario es distinto en el sentido de que nosotros, si bien estamos con una gran efervescencia de casos derivado de la gran contagiosidad que tienen las variantes que hoy tenemos circulando, realmente las personas que se enferman gravemente, proporcionalmente son muchísimas menos, y eso todavía nos da, digamos, el changüí para seguir circulando, para seguir, digamos, teniendo ciertas, entre comillas, libertades, ¿no es cierto? Obviamente que esto, de todos modos, sigue elevando el número de ocupación de camas, y lo que pasa también es que, bueno, es un brote que está prácticamente alcanzando a toda la población, porque vos fíjate... A ver, la... ¿Me escuchás? Ahí te tomamos de nuevo, David. Ahí se nota, ahí se escucha. Sí, perfecto. Bien, te decía que este es un brote que en pocos días va a alcanzar prácticamente a toda la población, ¿no es cierto? Porque, fíjense ustedes que ya estamos con una detección por encima de los 130.000 casos, y eso traducido epidemiológicamente son más de un millón de casos por día, en realidad. O sea que vos, vamos a decir, hipotéticamente en 45 días vos ya habrías logrado que toda la gente se tope con el virus, ¿no es cierto? Entonces, en este punto es que se habla de la posibilidad de tener una inmunidad generalizada que nos protesta. Lo que pasa es que en ese método que estamos teniendo, obviamente nuestro riesgo son las personas que se van a enfermar gravemente, que en su mayoría son los no vacunados, ¿no? Entonces, desde este punto es que creo que hay que ir con cuidado porque, fíjate cómo la ocupación de camas se ha ido subiendo y ya estamos en un 40%, entonces no es que no tenemos peligro de saturación, ¿no es cierto? Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Pablo, de este lado. Gabriela, aprovecho y te hago dos consultas en una. Teniendo en cuenta el análisis que venís haciendo, el seguimiento y cómo se van dando las cosas, parece que el aislamiento de a poco comienza a ser, bueno, tal vez no algo principal, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez se va liberando un poco más. ¿Crees que en un futuro, sin hacer futurología, a medida que esto avance y teniendo en cuenta cómo avanza el proceso de vacunación, el día de mañana puede ser ínfimo el aislamiento y después esta te consulta la otra? Mirá, obviamente que cuando vos tenés un problema masivo, el aislamiento es lo que te... De hecho, están aislando a la gente, nada más que en vez de hacerlo a todos juntos en el mismo momento, es como un concierto que se va armando, ¿viste? De gente que está aislada y gente que está aislada. Pero, por eso te digo, en definitiva vamos a terminar aislados los 45 millones, ¿me entiendes? Entonces, ya sea por A, B o C, vamos a estar aislados. Ahora, obviamente la idea sería que si nosotros adquirimos cierta inmunidad generalizada a partir de la vacuna y a partir de la infección, bueno, por ahí sí puedas focalizarte, sobre todo en los viajeros, ¿no? O sea, porque... Y también nosotros si tenemos, digamos, circulando variantes que puedan escapar a la vacunación, bueno, entonces ahí ya nos tendremos que replantear. Pero uno entiende que eso viene vía viajeros, entonces en realidad por ahí sí dejaría focalizado el asunto en los viajeros. Pero, como vos decís, no me gusta hacer futurología porque la variante Omicron y todo eso ya afectó a Europa y sin embargo hoy están aislando. Entonces, me parece que a veces está bien el optimismo, pero yo tengo la... O sea, dentro de ese escenario que hemos planteado dentro de la comunicación, viste, como que a mí me tocó un poco el realismo extremo. Gabriela, recién hiciste referencia al viaje. ¿Me escuchás ahí? A ver, sí. Sí, recién hiciste referencia a los viajes y se ha conocido que funcionarios del Gobierno Nacional han viajado a pesar de las recomendaciones del presidente, inclusive carteras muy importantes, se conocieron algunos videos ahora. ¿Qué opinión te merece esto, teniendo en cuenta que deberían ser quienes dan el ejemplo? ¿O deberían darlo? Pero lo que pasa es que los funcionarios pertenecen, viste, como de la misma manera que se dice que los políticos reflejan a su pueblo, los funcionarios pertenecen a un pueblo que evidentemente no tienen muy claro y es generalizado, ¿no? Porque esto lo hemos escuchado de Boris Johnson hasta todo lo que se te ocurra, ¿no? O sea, el propio presidente con esa reunión que hizo. Entonces, bueno, realmente, ¿qué querés que te diga? Por eso hay que cerrar, hubiese sido preferible cerrar 21 días a todo el mundo, que era algo fácil de cumplir dentro de todo, y si hubiese terminado esto que hace dos años y pico y va a llevar todavía más tiempo cortarlo, ¿no? Por no tomar las medidas que hay que tomar. ¿Qué pasa también? Recién hablabas y me quedé pensando, Gaby, con respecto a la Organización Mundial de la Salud y a las vacunas, ¿no? Hablando también en este caso por la aceptación, por ahora la no inclusión de la vacuna Sputnik, que si bien vienen hablando y se creía que para finales del 2021 iba a estar aceptada, ya arrancamos el 2022 y sigue en cuestionamiento, ¿no? Quizás porque Rusia, bueno, no quería presentar los estudios que la Organización le pedía y demás. ¿Esto es una cuestión de aprobación que no se da por motivos geopolíticos o por qué creés que sucede? Mirá, para mí son por motivos geopolíticos claramente, porque si vos hace dos años que hay... Tengo una menina de cuatro años nomás. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Si vos tenés que hace más de dos años Argentina y otros países están usando Sputnik V, demostró ser segura y mucho, mucho más efectiva que las vacunas que tienen ellos, no aprobarla es privarle a sus ciudadanos de esas vacunas. Vos fijate con la Sinopharm lo que está pasando, o sea, no están usando Sinopharm y no tienen entonces vacunas para los chicos entre 13 y 3 años, ¿eh? Entonces, eso es gravísimo, porque venir a decir que porque una empresa no presenta ya directamente sí o sí es que no están bien las cosas, eso es lo grave. Porque ellos también tienen políticas, digamos, empresarial, de qué muestran, qué no muestran, qué hacen, qué no hacen, ¿me entendés? O sea, fíjate lo que pasa con la pastilla de Pfizer, o sea, ni siquiera terminó la fase 3 y ya compraron millones y ya nos hablan de la... Bueno, chicos, es lamentable, pero esta gente en el medio del hundimiento del Titanic te empiezan a vender botes salvavidas, ¿me entendés? Tal cual. Gaby, como siempre, un placer dialogar con vos, muchísimas gracias por hacerlo con nosotros. No, por favor, quiero pasar un chivín corquito. Pase. Dale, mira, estamos en una productora llamada Soy Leyenda, hizo un ciclo de 25 mujeres con sus historias que se llaman Esta Soy Yo, y bueno, y entre las 25 está la doctora Pio Bano, pero aparte, Pio Bano es muy, muy interesante para conocer, conocer sus historias, entretenerse un rato, aprender, sorprenderse. Así que, bueno, Esta Soy Yo en YouTube, y ahí está la doctora Pio Bano, así se entretienen un poco con las historias nuestras. Un beso grande. Muchísimas gracias, Gaby, un abrazo grande. Gabriela Pio Bano, la doctora justamente, Gabriela Pio Bano, infectóloga, charlando con nosotros. No, 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 no. Gracias.